La verdad, los hongos pro gas sirven para un negocio familiar super casero. Nosotros gastábamos unas 55-60 garrafas por mes. Acá estamos gastando 15 bolsas por semana, entre las 4 de la mañana y las 9 de la mañana. Pasamos de gastar 12.000, 13.000 pesos de gas por semana a 1.500 pesos por semana. Gracias por ver el video.